hola esto es bbva acentos 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 los podcast de bbva hola qué tal les damos la bienvenida al podcast pasentos un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos de las personas pero que tienen gran importancia en el día a día hoy nos acompañan mario y parra guirre economista de bbva research en argentina para explicar el reciente informe en situación automotriz hola juan qué tal bueno muchas gracias por el espacio y gracias siempre por ayudarnos en la difusión de nuestros trabajos y bueno estamos aquí para explicar un poquito perfecto mario cómo que hubieras encontraron en la producción del informe bien en primer lugar suelo aclarar que el informe al ser anual si nosotros recolectamos información al cierre de 2023 y en ese sentido cuando lo estábamos elaborando nos encontramos con alguna serie de amigüedades si a qué me refiero cuando hicimos el informe anterior 2022 preveíamos que 2023 iba a ser un año complejo no iba a ser sencillo había muchos desequilibrios macroeconómicos que tenían que ser encarados pero bueno también sumado a eso no el que no es menor en argentina las tensiones que trae la economía un año electoral como el que tuvimos pero quizá la sorpresa en ese sentido fue que las complicaciones se dieron con una intensidad mayor a la que esperábamos tanto en el contexto macro como también en la industria y en un par de hechos en este sentido cuando hablo de amigüedades si tres cosas producción en mercado interno y exportaciones en 2023 la industria automotriz fue la estrella fue la estrella entre todas las ramas de la industria argentina y en promedio el nivel de producción fue de 20 por ciento por encima de la industria de la producción industrial total esto es un número muy muy bueno por otro lado las exportaciones este buen número de producción de automotores estuvo impulsado estuvo muy traccionado por las buenas cifras que mantuvo el sector en exportaciones si de hecho el nivel de exportaciones fue muy similar al de 2014 que fue un año muy bueno casi 250 mil unidades anuales y un tercer hecho donde se muestra esta ambigüedad de la que hablaba es lo que sucedió en el mercado interno mercado interno en donde las ventas estuvieron muy muy de alicaídas si se mantuvieron en el nivel post pandemia o sea recordemos que en 2019 una baja muy grande en el 20 también por la irrupción del cobi en y después se mantuvieron bien en niveles bien bajos si no nos quedaron fueron menos de 300 mil unidades si como para comparar un año 2003 o 2017 que fueron años buenos en donde se vendían 700 mil unidades entonces ahí arrancamos con estas ambigüedades que están bien expuestas en el informe ok y como se encuentra entonces la situación automotriz argentina comparada con otros países de latinoamérica bien claramente el líder indiscutido en la producción de automotores en américa latina es méxico para tomar dimensión méxico registra aproximadamente en los últimos años la última medición es una producción anual de 3 millones y medio de unidades contando livianos comerciales pesados buses y es un número de producción similar al de india el de alemania después en américa latina le sigue brasil con un millón menos si dos millones y medio de vehículos y mucho después venimos nosotros argentina con 600 mil unidades que fueron en las producidas en 2023 ahora uno puede pensar bueno 2023 puede haber sido un año malo bueno no en los últimos 20 años argentina no superó un millón de unidades producidas si entonces en ese sentido vemos que se requiere todavía hacer varias inversiones para poner a pleno el potencial que tiene el sector aquí en el país y las automotrices están dispuestas falta pero están dispuestas y de hecho solo para dar un ejemplo la noticia reciente de la nueva planta de Mercedes Benz que va a inaugurar en la ciudad de Zárate para la construcción de camiones y chasis de buses es un claro ejemplo de esto entonces hay espacio para mejorar si bueno hay que todavía impulsarlo más el estado en ese sentido en 2022 sacó una ley de promoción para la industria automotriz y de autopartes que bueno justamente busca alentar un poco esto y fortalecer la orientación exportadora dar incentivos fiscales para las inversiones del sector dar bueno algunas exenciones impositivas también y declarar por sobre todo algo que es importante y a veces pasa de largo la industria autopartista como un sector estratégico así como un estado no un sector estratégico en la economía es porque bueno justamente lo considera de vital importancia entonces hay que seguir haciendo esfuerzos en ese sentido algo que me llamó la atención cuando veía el informe es que el escenario de la inflación mantuvo al automóvil como refugio de valor con una dominante ventaja de vehículos usados por sobre los cero kilómetro como que los argentinos por ahí prefirieron para resguardar el valor de esos dólares comprar usados por sobre cero kilómetro Sí, la verdad que el nivel de ventas de usados se mantuvo ya desde hace varios años prácticamente en los mismos niveles que no es lo que se corresponde con lo que uno ve con los autos usados pero bueno en este punto déjame hacer un par de aclaraciones A ver, en lo que es usados, bueno, el nivel se mantuvo como decimos en los mismos niveles desde hace 10 años prácticamente un poquito más, un poquito menos, es bastante estable todo lo contrario con usados Ahora, este comportamiento que mencionabas de ir a un vehículo, a un auto en este caso como un refugio de valor es algo que se pudo dar por algunas cosas que sucedieron en la economía Es un comportamiento que lo observamos desde la pospandemia hasta noviembre de 2023 Y ahora claro, ¿por qué hasta noviembre? Muchas de esas personas que estuvieron adquiriendo vehículos lo hicieron más que nada para aprovechar una oportunidad De hecho, cualquiera de nosotros puede tener conocidos que compraron un auto usado a cero kilómetros solamente por el hecho de conservar el valor ante la creciente inflación Ahora, era algo que no se iba a sostener en el tiempo porque, por ejemplo, quienes compraban autos en el 21 o año 2022 no lo iban a volver a cambiar en 2023 Entonces, en ese sentido no era sostenible También hubo incentivos, sí, en el lado del Estado porque, por ejemplo, se había instalado el año pasado un programa que se llamó Precios Justos en donde se había acordado con algunas automotrices mantener el precio, el valor del precio de algunas unidades que salían a la vez Entonces, ¿por qué tengo que empezar a hacer estas aclaraciones? Porque también eso fue ayudado este impulso estuvo dado por la variación de los salarios reales del sector formal que no tomó un gran desplome durante todos estos años Entre 2021 y noviembre de 2023 se mantuvo relativamente estable y eso colaboró a que uno pudiera ir a un automóvil como refugio de valor De hecho, bueno, ahí en el informe lo detallamos bien calculamos que para el año 2023 se necesitaban 97 sueldos mensuales para adquirir un auto lo cual es mucho pero bueno, había todavía algún sector de la población que podía acceder Esta historia cambia cambia en noviembre-diciembre cuando hay recambio de gobierno un gobierno que va a encarar algunos de estos arreglos macroeconómicos que habían quedado pendientes y una de las cosas que vemos inmediatamente es la caída de salarios reales Entonces, esto empieza a cambiar un poco la historia Los patentamientos cayeron 6% en diciembre venían creciendo, ¿no? y cayeron 6% en diciembre 32% en enero de 2024 18% en febrero 36% en marzo Entonces, nos empezamos a encontrar con un panorama muy distinto al que habíamos visto en 2023 De hecho, en la producción que yo dije en 2023 la producción de automotores fue la estrella de la industria Sí, bueno ¿Qué nos encontramos con estos dos primeros meses que justo salieron datos actualizados ayer? Una producción de automotores que va acumulando la quinta caída consecutiva y en 2024 enero y febrero cayó 13% lo cual es muchísimo para las cifras que se venían dando Entonces, la historia claramente ahora empieza a ser distinta Como conclusión de esta pregunta bueno, que la inflación siga siendo elevada ya no es motivo para que uno pueda escapar y refugiarse yendo a un vehículo Y con la movilidad sostenible hubo se notó como una mayor venta de autos híbridos o autos eléctricos Sí A ver es una realidad que el mundo avanza en ese sentido hacia los vehículos eléctricos y Argentina no es la excepción Sí, sin embargo nuestro país todavía es muy muy incipiente solo para graficarlo en 2023 se vendieron aproximadamente 9600 unidades entre vehículos híbridos y eléctricos que representa un 2,5% de las ventas totales pero también implica un crecimiento de un 21% respecto de las ventas de estos vehículos de este segmento de 2022 Incluso si uno empieza a ir un poco más en el tiempo y tomamos el año 2019 como para dar un ejemplo de la prepandemia el crecimiento de estos vehículos fue de 500% a 2023 y por eso insistimos es una tendencia que vino que llegó se va a quedar y va a seguir creciendo por lo cual esperamos que siga aumentando la venta de este segmento Perfecto Mario y para ir cerrando Brasil perdió importancia relativa como destino de exportaciones a manos de otros países de Latinoamérica decía el informe Sí efectivamente es así pero bueno por ahí a veces las estadísticas pueden engañar un poquito y Brasil sigue siendo por lejos muy por lejos el principal destino de exportaciones de automóviles y comerciales livianos de Argentina pero bueno que haya bajado la participación relativa de Brasil en las exportaciones no significa que le estemos exportando menos Ah al contrario en 2023 por tercer año consecutivo las exportaciones de estos vehículos crecieron el envío de Argentina a Brasil ahora cuando hacemos la medición en términos relativos para calibrar la importancia vemos que bajó entonces ¿cómo se explica esto? te doy dos cifras en 2021 se exportaron a Brasil 172.000 unidades en 2023 se exportaron 208.000 claramente el número es mayor sin embargo la participación relativa cayó de 66 a 63 ¿sí? entonces en el fondo si uno empieza a escarbar incluso nos vamos atrás en el tiempo y vemos que en 2016 por ejemplo para darte un dato 137.000 unidades se habían exportado y la participación era 72% o sea mucho más entonces digo por ahí las estadísticas pueden engañar ¿por qué? porque detrás de este número que en principio podría parecer malo por la caída de la importancia relativa de Brasil hay una muy buena noticia que es la expansión a pasos agigantados de nuevos mercados que se abrieron para las exportaciones y muy especialmente Chile, Colombia, Perú y América Central o sea el grupo de países de América Central tomados en conjunto no individualmente ¿por qué? porque en 10 años esa participación relativa aumentó de entre 4 y 10 puntos lo cual es un montón y repito una muy buena noticia para el mercado exportador bueno Mario nos dejamos hasta acá por hoy y bueno si les gustó este capítulo y les interesa la economía latinoamericana los invitamos a suscribirse y recomendar acentos en su app de podcast preferida en redes sociales y con todos sus amigos muchas gracias Mario muchas gracias Juan saludos a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!